Llegamos a la recta final de nuestro programa de televisión, agradeciéndole a usted por su compañía. Recuerde que si usted quiere lucir una sonrisa impecable, lo puede hacer en Smart Dental. Ellos están ubicados en Plaza Viques, frente a la gasolinera 1. Y por supuesto, si usted ocupa un cuerpo así bien tonificado, bien marcado, quitarse lulitis, quitarse las estrías, quitarse las arrugas. Si usted, como dicen, ocupa hacerse un overhaul nuevo así en ese cuerpecito que usted tiene, pues la belleza obviamente que cuesta, pero cuesta menos cuando tienen grandes descuentos en esta temporada de invierno. Les cuento que nada más y nada menos que en Lipolaser Center, ellos están ubicados en Huachipilín de Escazú, tienen una lluvia de descuentos. Búsquenlos en su cuenta de Instagram como Lipolaser-center.cr, ahí pueden encontrar todas las promociones que ellos tienen. Y por supuesto, recuerde que usted puede seguir en la programación de su canal Tele1. Nos vemos con la repetición, ya saben, martes a las 11 de la mañana y el sábado al mediodía. Chau, chau.